¿Están llenos o no? ¿Lleno o no? Eso Bienvenidos de parte del Parque Explore Transventario de Medellín a este coloquio de física No sé por qué no están llenos y los de astronomía sí Realmente nada más los que están aquí les gusta mucho la astronomía y casi no la física Uy madre mi nada más Fías que no Entonces bienvenidos pues Malas noticias porque la astronomía pues también es física Eso es Entonces como vean este coloquio tiene invitados un montón de invitados traemos a estos coloquios para que conversemos de los temas relacionados con lo que está pasando a nuestro alrededor y noticias destacadas también que hayan pasado en las últimas semanas El coloquio de física se hace de cada mes los primeros viernes de cada mes los vamos a tratar de hacerlos constante para empezar a atraer gente pues y que no vayan a perder la avenida y después digan que por eso no van a volver Entonces en colaboración con la Universidad de Antioquia todos son de la Universidad de Antioquia es cierto todos son de la Universidad y dos grupos aquí tenemos representantes de dos grupos de investigación del Instituto de física de la Universidad de Antioquia que es Cosmograph un grupo de investigación en cosmología y GFIF cierto ahora se van a presentar y nos van a contar en qué consiste todo esto listo estos son los dos grupos y también vamos saben que el coloquio se puede estar viendo en vivo a través del canal de Youtube de Astrosur gracias a Sergio y la colaboración de él ahí en Youtube lo vamos a poder estar viendo entonces para que si tienen a alguien que están acá sin hacer nada bienes hasta ahora le manden esto para que se entretenga bastante listo hay unas invitaciones que les quisiéramos hacer de parte del planetario en mayo una de ellas tiene que ver con con eventos astronómicos como ya decía como ya decía Camilo toda la astronomía es física también no hay nada que no se salga de la física o será que sí pues sí la metafísica todo lo que está aquí concreto todo cabe dentro de algún área de la física en particular hay cosas de la astronomía que siempre nos van a cultivar y es esta lluvia de meteoros que estamos viviendo por estas semanas algunos de ustedes han visto lluvias de meteoros si han alcanzado a ver qué felicidad los que no qué tristeza tan horrible espero que este fin de semana puedan alejarse un poco de la ciudad y tratar de ver las Eta Acuarias las Eta Acuarias tienen una particularidad y es que a diferencia de las demás lluvias de meteoros no tienen un pico preciso ustedes saben que el pico es donde se ven más meteoros por hora esta lluvia no los tiene sino que está como repartidos pero en la madrugada del 6 de mayo o sea la madrugada del domingo será una oportunidad bella para verlos por si alguno de ustedes quiere salir de la ciudad ya sabe que tiene un plan con el cielo este encuentro puede llevarse a cabo miren esta es una fotografía de 2013 de esta lluvia de meteoros en la constelación de Acuario otra invitación supremamente linda hermosa que les hace el planetario y es venir a ver el nuevo show que se va a estrenar el 16 de mayo en nuestra metal en el domo este show es sobre los arrecifes de coral y un viaje a través de los océanos de la tierra ustedes en algún momento me imagino que habrán escuchado que lo más probable es que la vida haya surgido en el océano al menos esas son cosas que nosotros tenemos como con alta probabilidad o sea que seamos seres de agua viviendo fuera de ella entonces los invito para que se programen y vengan a este nuevo show y otra invitación ya para acabar con estas invitaciones que empecemos de una vez hablar sobre sobre algunas cosas de física que nos van a traer acá todos estos invitados especiales es sobre la celebración conmemoración llámelo como usted quiera en borrachas si quiere de los 100 años del eclipse total de sol que fue que nos dio la primera fotografía que digamos evidenció que la teoría de la relatividad general estaba correcta entonces eso es lo que se va a celebrar no se celebran los 100 años de la relatividad se celebran los 100 años del eclipse que por primera vez en una fotografía nos evidenció que la relatividad general era correcta esas son las fotografías de la expedición de Siddharthur Eddington en la isla del príncipe que muestran el eclipse total y como se corrieron las estrellas debido a la gravedad es más o menos la idea es que le tengo una invitación por esto me permites realmente se equivocaron por qué por qué es decir esa análisis que hicieron no era suficiente para determinar que la relatividad general fuera correcta es decir la relatividad general es correcta pero esas fotos no eran una prueba suficiente listo o sea sabían eso pero no 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 estoy convencido por qué por qué porque no tomaron en cuenta de forma adecuada los errores experimentales si no me equivoco entonces hicieron un análisis que cuyas conclusiones no eran correctas en el sentido no se podía realmente decir que eso era una prueba suficiente que la relatividad general sea correcta y entonces qué pasó después hicieron otros experimentos se hicieron la análisis bien y afortunadamente están teniendo razón o sea para que esto nos quede claro vamos primero a ver un poco de cómo cómo fue que ellos visionaron o como Albert Einstein porque él fue el que propuso el experimento en principio cierto Einstein propuso este experimento esta es el sol y el sol tiene una masa enorme inmensa entonces qué sucede las estrellas eviten luz cuál es la masa de un fotón muy poquita o cero esa es una buena cuál es la masa de un fotón fuera del horario de trabajo no recuerdo ustedes qué creen cero qué dice Andrés el particular vamos a preguntar el particular cuál es la masa de un fotón oye qué preguntas tan difíciles las tenemos aquí experimentalmente cero eso es como decir cero o es diferente cero la masa de un fotón la masa de un fotón es cero según la física newtoniana si la masa es cero la fuerza es cero no hay forma de que haya fuerza gravitacional sobre un objeto si la masa es cero cierto entonces imagínese el fotón pasando por aquí pasa por el lado del sol que es muy masivo genera un campo un campo gravitatorio poderoso pero como la masa del fotón es cero pues pasa a derecha cierto en principio aunque sí se debería curvar un poco o no nada pero miren lo que sucede según la teoría de Einstein bueno de Einstein Marcel Grossman Michel Bezos siempre solo mencionamos a Einstein pero Einstein solito no fue el que la construyó solo hubieron otras personas detrás de ello pero bueno vamos a decirle según la teoría de la relatividad la fuerza no es una fuerza lo que hace que las cosas caigan sino que es la curvatura del espacio-tiempo entonces cuando el fotón viene y se acerca al sol el fotón sigue teniendo mas a cero pero ahora se está moviendo por un espacio-tiempo que está curvo y entonces se curva en consecuencia la estrella se ve en un lugar donde no está porque si usted proyecta esto acá ve la estrella en este lugar pero debido a la curvatura que sufrió la luz al pasar cerca al sol la estrella está en otro lugar este fue el experimento que propuso Einstein lo que pasa es que uno a medio día ¿cuántas estrellas ve? ¿ustedes cuántas estrellas ven a medio día? una 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 vamos a hacer una apuesta de chicles ¿cuántos dicen que uno puede ver más de una estrella a simple vista? pues con telescopio pueden ver más ¿a qué hora? ¿a medio día? dos ¿el sol y quién? y ella ¿el sol y quién? y ella ¿cuál ella? ella ¿el sol y cuán más? no, solo el sol uno ah ya 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 no es una estrella bueno el sol solo se ve el sol ¿cierto? la luz del sol entra a la atmósfera se dispersa y vemos el cielo azul si está despejado pero si hay una forma de ver estrellas con el sol encima de la cabeza hay una forma de ver estrellas ¿cuál es? la coronógrafo pues algo viendo una foto del sol con coronógrafo no que la luz del sol sea tapada por la luna y nos permita ver las estrellas pero a medio día y es por eso fue que se necesitó un eclipse total de sol y hubieron varios intentos para hacerlo pero bueno entonces los invito a la Casa de la Cultura Ávila el 21 de mayo a las 5 pm y conversamos sobre estas cosas y la particular historia entre la particular historia entre entre Eddington y Einstein dos amigos unidos por una teoría física listo bueno muy bien entonces ahora sí vamos a ver que se nos presenten los invitados y que nos empiecen a hablar de física como vimos hay preguntas que parecen muy triviales pero cuando usted tiene un montón de cosas en la cabeza ya no es tan fácil de responder como la del cotó entonces bienvenido muchachos y muchas gracias por estar aquí con nosotros vamos a preguntarles bastante esta noche ¿Ustedes traen preguntas o no? no? sí bueno entonces sobre el micrófono hay otro listo entonces empiecen empiecen ahí les pones la la que? la que? la ah pero presentémonos los presentémonos primero eso ¿me presento? sí bueno yo soy un profesor de la Universidad de Antioquia que pierde su tiempo todos los días a estudiar en un universo ¿sí? y hoy le voy a hablar de algo en específico que me tomarán como unos 5 minutos y después dejaré la palabra a todos los otros miembros de Cosmogravi GFIF y es lo de la inflación ya en la última charla que la primera no ha sido la última la primera eh que tuvimos hace un mes yo hablé de que el universo en su época primigenia tiene que haberse expandido muy rápido ¿sí? pero no expliqué por qué entonces hoy muy rápidamente intentaré hacerlo entonces vean esta zona vean esta zona ya vemos que le ponemos en caída al profesor esta zona que aparece aquí es luz que fue emitida cuando el universo era todavía muy pequeño y esa luz la podemos observar cuando llega aquí con una frecuencia que no es digamos no se puede observar con los ojos pero con una antena adecuada se puede medir ¿ok? y se llama radiación cósmica de fondo ¿ok? básicamente es luz luz con una frecuencia específica ¿sí? lo que pasa es que esta luz es más o menos la misma temperatura en todas las direcciones en las que nosotros miramos ¿ok? y eso es algo muy raro ¿por qué? porque si yo miro el universo en un lado o miro el universo por el otro lado resulta que esas zonas del universo son separadas por distancias enormes entonces no hay al parecer una forma de explicar ¿por qué? la temperatura en este lado y en este lado es la misma ahora voy a hacer vamos a mostrar con un ejemplo con unos papeles ¿a qué me refiero? ¿a qué me refiero? entonces lo que resulta es esto déme cada uno por un papel ¿sí? esto es una demostración de lo que cuál es el problema que resuelve la inflación ¿ok? entonces resulta que en la época contámonos todos ponémoslos juntos juntos así entonces entonces resulta que en la época en la que se emitieron esos fotones ¿sí? realmente no es exato lo que estoy diciendo pero más o menos toda esta zona del universo tenía el mismo color la misma temperatura es decir el mismo color porque estaban cerca siendo cerca podían comunicar entre ellas y tener la misma temperatura pero después se empieza la inflación y todos nos alejamos de todo ¿de acuerdo? entonces al final quedamos como aislados pero tenemos el mismo color ¿de acuerdo? y entonces eso es como la inflación explica esto es decir al principio estuvimos todos juntos al final estamos todos muy lejanos uno del otro pero tenemos la memoria de la época en la que estábamos cerca ¿de acuerdo? y entonces eso es el problema que se llama del horizonte que es que la inflación soluciona ¿de acuerdo? básicamente explica por qué nosotros que estamos tan lejos todos tenemos el mismo color la razón es porque hubo una época en la que realmente estábamos muy cerca de uno de los otros ¿ok? no sé si le queda claro pero eso es lo que resuelve la inflación básicamente una inquietud ¿la inflación es la única teoría que resuelve ese problema? no hay una alternativa que se llama Universo que rebota Bansin Cosmology sería Universo que rebota entonces se puede en principio la alternativa a esta teoría es que estábamos todos lejanos y después nos hemos acercado básicamente sería lo opuesto si quieres algo así al principio estábamos todos muy lejos de los otros después llegamos en la misma zona y después volvemos a alejarnos pero no es necesaria la inflación y en ese momento en que se acercan todos se les contagia a todos exacto exacto tomamos todo el mismo color porque estamos muy cerca listo de acuerdo bueno entonces yo eso es lo que quería hablar de hoy y ahora vamos a hablar de otros tópicos que hemos dejado en la última vez esta es la razón por la que existe la inflación esa es esencialmente la razón se supone que exista porque es una teoría es decir la teoría funciona en el sentido que explica correctamente lo que se observa pero no es la única por ejemplo el universo podría haber rebotado y idealmente nunca podemos ir a esa época para observar el universo entonces de alguna forma siempre toda la cosmología es un conocimiento indirecto porque nosotros estamos aquí y estamos muy muy lejos de la de la zona del universo donde esos fenómenos ocurrieron entonces remotamente podemos hacer un modelo e intentar explicar lo que se observa pero nunca podremos no es lo mismo que decir voy a la luna y veo que hay en la luna eso lo podemos hacer en la luna pero con el universo no lo podemos hacer nunca podremos viajar tan lejos donde ocurrieron esos eventos además ocurrieron en el pasado ocurrieron billones de años atrás entonces son por definición no podemos ir viajar tampoco con el tiempo si se pueden recrear las condiciones más o menos que hubo en el comienzo del universo no no son densidades de energía muy altas bueno ahora no se exactamente por de que ser digamos la inflación ocurrió probablemente en una escala de energía muy alta que no podemos reproducir en la tierra de todas formas no es fácil reproducir el efecto de la expansión del universo en un experimento local entonces de alguna forma no hay un experimento que puede reproducir porque de todas maneras siempre esta esta idea de que el LHC es un lugar donde se puede no se si los de los de las funciones fundamentales pueden decir algo de de que el LHC es idea de que de que ahí se puede recrear cierta parte del inicio del universo porque no es necesariamente pues las condiciones más extremas sino cierta densidad y energía muy alta si algunas si pero lo que estoy diciendo es que la inflación ocurre en una escala de energía muy muy alta entonces por lo que pienso que sea fuera del alcance del LHC por muchas generaciones y y además de además no se puede reproducir el efecto de la curvatura del espacio-tiempo es decir el espacio se está expandiendo el LHC no se está expandiendo ¿me entiendes? no el LHC tiene siempre el mismo tamaño entonces en ese sentido le falta un ingrediente fundamental que es la simulación de la expansión pero si se pueden reproducir condiciones que pueden ser parecidas al universo temprano de todas formas si quieres después no digamos que es muy difícil es una mala interpretación digamos de los resultados que da el LHC cuando te dicen que trabajan no sé a 13 teralectón voltios es una energía grandísima pero aún así es muy pequeña comparado con las energías que se alcanzaron en el universo temprano de hecho digamos que son los problemas que tienen digamos la gente que estudia teoría de cuerdas porque son teorías que en el fondo son no falseables son teorías que funcionan a altas energías y hoy digamos en la tierra no se podrá llegar a reproducir ese tipo de energías entonces digamos que este tipo de teorías son teorías que serán muy difícil como de comprobar o falsear en el futuro sí pero digamos que es una malinterpretación la gente dice en el LHC se equilibran energías que reproducen las condiciones emociones del universo temprano pero digamos que no estamos hablando de energías realmente muy altas muy muy altas por acá por acá había otra pregunta pero brinquémonos un poquitito un poquitito con paréntesis eh buscando el origen del tipo cierto yo creo que me brinco de tema pero no importa nos podemos arrecar el compañero en el ser estamos hablando de Suiza como parte de Francia donde se están haciendo los experimentos tratando de crear las condiciones del origen del universo que es lo que se entiende con el Big Bang y mire que se provocan altas colisiones a velocidades inmensas y el choque eh produce una una energía tal que tarde o temprano nos van a dar la explicación de Big Bang no estoy ni seguro del punto que estoy hablando pero quería como aceptarlo a lo de él y hay proyectos hay uno que es el ILC donde se espera alcanzar aún energías aún mayores o sea de entrada esta gente sabe que no va a alcanzar digamos una energía suficiente para probar ciertas teorías entonces eso de entrada deja de manifiesto de que las energías que están manejando no son tan altas no son tan altas puede hablar de 13 de la electronvoltios que es una energía grande esa energía es muy pequeña comparada con con el origen del universo si en estos momentos estos proyectos digamos que la hegemonía ha pasado de Estados Unidos con el Tebatron y todo esto termina pasó a la Unión Europea pero ya los chinos están tratando de hacer el supercolisionador y y el proyecto aunque hasta donde tengo entendido no está aprobado del todo va a ser el proyecto del futuro o sea va a pasar de la Unión Europea digamos a los chinos si y aún así serán energías más grandes que el HC pero de todas maneras serán un poco pequeñas sin embargo son energías suficientes para probar teorías exóticas digamos como supersimetría cosas que son si el bosón de Higgs ya digamos que es el gran logro del LHC cierto el LHC nace con muchas motivaciones pero digamos que el bosón de Higgs es lo que digamos justifica que hayan invertido digamos tanto dinero si pero pero había muchas otras motivaciones digamos las más bonitas era encontrar una teoría que llamamos la supersimetría pero hasta el momento es eso una teoría o sea ningún rastro no digamos que no está muerto y que no se puede matar en un futuro completamente porque siempre está la excusa de que si usted dice ah no es que existen los compañeros supersimetría de los electrones pero tiene una energía tan grande que no se alcanza en el HC antes no los ves porque una energía muy grande pero ahí está cierto el Higgs corrió con digamos con la suerte de que de que su masa era 125 y estamos hablando 125 GB pues una unidad de energía y estamos hablando de que el HC ya superó esa energía entonces por eso lo logró encontrar de algún modo con mucha estadística y mucho análisis pero hay muchas partículas hipotéticas que tienen energías gigantes que eso quizás no se logre no se logre descubrir con el HC eso no quiere decir que no existan tenemos que esperar a que traigan los colisionadores chinos que llegan más en China si si digamos que los chinos tienen no los chinos son digamos muy buenos el detector para neutrinos está en China y en conjunto con este detector en Canadá se ganaron el premio Nobel hace pues hace ya unos años por mostrar que los neutrinos no es la izquierda es que usan el del polo ese es NOMAD que está en el en Canadá a esta gente les dieron el premio Nobel para mostrar finalmente que los neutrinos tienen masa cierto entonces digamos es un experimento que realmente está en Japón pero digamos esa hegemonía de la Unión Europea posiblemente en futuro va a cambiar completamente pero digamos volviendo a la pregunta inicial el universo en esa época tenía una densidad de energía mucho mayor que la que se puede alcanzar en cualquier experimento en la Tierra porque estamos hablando de concentrar toda la masa del universo en una fracción del volumen ¿sí? que puede ocupar un átomo ohl entonces básicamente es totalmente fuera del alcance no se puede absolutamente digamos reproducir las condiciones del universo temprano en un experimento en un planeta tan pequeño como la Tierra es decir es totalmente y si fuera posible básicamente se destruiría no sé toda la galaxia es decir se crearían una deformación del espacio-tiempo enorme porque habría que concentrar una cantidad de energía que afortunadamente no podemos concentrar pero puede que los periodistas escriban ese tipo de títulos llamativos porque eso le ayuda mucho a vender los artículos pero en la práctica es imposible hacer ese tipo de cosas cuando salió del LHC hace unos años inmediatamente salieron los periodistas a decir que se iban a crear microagujeros negros que se iban a tragar al LHC en sí mismo entonces digamos es una forma de vender lo que se hace pues y de difundirlo pero no es muy preciso lo siento listo entonces entonces volviendo de lo que estaba hablando la inflación explica por qué ese huevo que sería básicamente la temperatura de esta dirección de la que estaba hablando antes es más o menos la misma en todas las direcciones sin la inflación sería imposible básicamente el color de esa imagen tendría que ser muy diferente de un punto al otro ¿ok? tendría que haber una zona muy verde otra muy blue hay una cierta isotropía digamos es más o menos lo mismo en todas partes eso es lo que explica la 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 inflación si quieren tener otro tipo de analogía es la siguiente ¿por qué hay elefantes en América Norte? bueno había había los mamut y en África y en la India esos elefantes ¿cómo han podido pasar de un continente al otro? hoy no pueden básicamente ¿no? los elefantes no pueden nadar pero si uno supone que hubo una época en la que todo el planeta Tierra consistía en un único continente que es lo que se llama Pangea entonces se puede explicar la presencia de esos animales claramente relacionados entre ellos como la consecuencia del hecho que esos elefantes vivían todos en la misma zona después ese continente se separó y se formó y la India se separó de África y de América y todo eso es lo mismo es lo que pasó básicamente en la inflación en una cierta época todo estaba muy cerca de todo y después todo se separó de todo y se alejó de todo pero que era la huella de eso que era la memoria de la época en la que todo estaba cerca ¿ok? entonces con eso yo concluyo la parte que tiene el web con la inflación que quería terminar y podemos pasar con los otros tópicos ¿ok? y la composición ok sí entonces una pequeña introducción a lo que hablarán los otros charlistas esa torta representa la densidad digamos de energía del universo en diferentes formas y esta que aparece aquí dark energy sería energía oscura esta es la materia oscura y esto es lo que se llama materia bariónica básicamente según los experimentos que estamos haciendo la mayoría de la energía hoy es en forma de energía oscura ¿qué es la energía oscura? es algo que empuja el universo y lo hace expandir de forma acelerada ok no sabemos lo que es entonces no puedo decir mucho más que eso pero es algo que produce esta expansión acelerada después hay algo que se llama materia oscura de lo que hablaremos después que realmente bueno no es es un debate digamos científico todavía abierto si realmente exista o no exista esta materia oscura porque en alternativa a la materia oscura algunos físicos piensan que hay que modificar la teoría de Einstein ok pero de eso hablaremos después otras posibles explicaciones de lo que aquí estamos describiendo como materia oscura podrían ser los agujeros negros primordiales y de eso hablaremos después entonces es una pequeña digamos introducción para explicar la motivación que tenemos en hablar de los tópicos de la segunda parte de esta charla que serán materia oscura y agujeros negros primordiales ¿de acuerdo? y ella ya no me voy a dormir más gracias gracias la presentación de Antonio es un poquito larga ya sabemos pues ahorita habla Andrés pero nos vamos a presentar todos bueno yo me presento soy estudiante de física de sexto semestre me llamo Juan Pablo en su momento estoy eh haciendo como mi proyecto con esa gente con esa gente con esa gente de cosmograv que tiene que ver con las gravitaciones y y machine learning y llego como un invitado especial a cada vez como dos palabritas y ya entonces espero mucho a mí bueno yo soy Camilo estudiante de doctorado del profesor Antonio del grupo de cosmología y gravitación mi nombre es Andrés Rivera yo soy del grupo de la Universidad de Antioquia soy doctor en física de la misma eh también soy profesor pues de la Universidad de Antioquia y también trabajo para la Universidad de Antioquia eh buenas noches mi nombre es Sergio Vallejo también soy estudiante doctorado asesorado profesor Antonio eh trabajando en el grupo de cosmología en temas que tienen que ver con inflación y otras cosas pero hoy es más que todo sobre inflación listo 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 muy bien entonces ¿con qué empezamos? materia oscura si vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la materia oscura bueno a lo que es digamos a lo que vemos eh de la materia oscura pero realmente no sabemos que es la materia oscura entonces hay muchas evidencias experimentales y digamos algunas de las más renombradas eh eh digamos esto que es es llamado eh eh el eh el no sé en español en general lo que uno está viendo en un sistema estos son como dos clústeres de galaxias digamos una es esta grande que aparece acá y la otra es esta otra que están colisionando entonces aquí se ve bueno eso eh se logra apreciar que aproximadamente digamos esta masa azul pasa después de hacer un análisis pues técnico se ve como que si fuera una galaxia que pasara cercana a la otra y pasaran casi sin tocarse y continuaran ¿cierto? entonces la interpretación que se tiene es que digamos es una masa es como una galaxia un clúster pero que no interactúa mucho ¿cierto? es por eso digamos que una de las grandes teorías que explica la materia oscura es lo que llamamos el Wink que quiere decir Winkly Interactive Massifar o sea partículas o masa que interactúa muy débil es como si una galaxia pasara por otra y ni se tocaran eh lo que están viendo ahí en colores digamos es visto en diferentes longitudes de onda entonces la parte amarilla que aparece ahí es digamos la materia bariónica que explicaba el profesor romano ahorita pero la gran cantidad de masa que uno puede infectar en ese clúster pasa casi sin tocarse ¿si? eh hay otras evidencias experimentales de la imagen que mostraba el profesor anteriormente eh uno puede bueno para explicar esa imagen lo que nosotros llamamos el pobre espectro se necesita usar lo que llamamos el modelo y el modelo asume que hay una gran concentración de materia oscura ¿y cuál es ese modelo? ¿qué es ese modelo? digamos es el modelo cosmológico eh más exitoso digamos el profe es más experto en eso pero eso es eh bueno ¿qué nos puede decir el profe? bueno eh es un universo donde hay materia oscura ¿sí? y constante cosmológica básicamente quiere decir que la energía oscura es en la forma más sencilla que sería una densidad de energía constante en todo el universo porque hay otras formas de energía oscura más complicadas es un modelo minimal con materia digamos energía oscura y materia oscura con las con los porcentajes de la torta que les estaba mostrando antes básicamente y no sobra decir que es el modelo cosmológico más exitoso si funciona bien funciona bien bastante bien mmm bueno dale lo siguiente bueno eh yo creo que vean esta imagen un momento según bueno ¿cómo nace la idea de la materia oscura? eso es muy importante resulta que por ahí por ahí 1932 se estuvo haciendo el análisis de cómo se mueven las galaxias en un clúster de galaxias como el que acaban de ver en este video lo que produce la teoría newtoniana es lo siguiente estas estrellas que están muy alejadas del centro se deben mover muy lento eso predice la teoría newtoniana pero eso no es lo que uno ve lo que uno ve es la de la derecha las estrellas alejadas del centro se mueven rápido de hecho en bueno en el eje de las y está la velocidad la velocidad de las estrellas a medida que uno se aleja del centro es casi constante y eso no es lo que predice la teoría newtoniana esto es clave porque así nace la idea de la materia oscura las estrellas alejadas del centro de la galaxia se mueven más rápido de lo que deberían ¿sí? desde este suizo del friswick de 1932 tuvo una idea brillante digamos es asumir que acá realmente adentro hay más materia más masa que no estamos viendo por eso adoptó el nombre de materia oscura y esa masa es la responsable si aquí en el centro hay más masa entonces las estrellas alejadas deben moverse más rápido así nace la idea de la materia oscura hasta 1932 sin embargo digamos esa idea no se exploraba si fuertemente hasta 1970 con Vera Rubin que murió creo hace dos años desafortunadamente que era una candidata a el premio Nobel que quede claro la materia oscura nace como digamos una materia faltante que debe estar en el centro de las galaxias que hace que que las galaxias alejadas del centro se muevan más rápido entonces la visión dame la visión que tenemos hoy en día bueno desafortunadamente la quitamos es es pensar de que no sabemos que es la materia oscura pero está ahí en esas galaxias entonces nosotros decimos que es como un halo como una nube piensen así como una nube que está concentrada eh alrededor de todas las galaxias que no la vemos porque no emite no emite luz pero que está ahí cierto entonces digamos ahora nace la idea la pregunta pero que es eso que es la materia oscura osea tiene un efecto gravitacional que lo estamos observando pero que es entonces ahí ya hay una discusión bastante fuerte hay gente que dice que no que básicamente lo que pasa es que la mecánica newtoniana no funciona bien porque debe modificarse cierto entonces están las teorías de gravedad modificada pero ese efecto también puede explicarse asumiendo de que la materia oscura es una partícula tal como un electrón cierto y hay cosas un poco más exóticas digamos una acción o o digamos un agujero un micro agujero negro cierto eh un pues no hay cosas muy muy técnicas que logran de explicar que es eso que hay dentro de las galaxias que las hace mover eh a las estrellas tan rápido entonces digamos que una de las de las teorías más exitosas es pensar de que la materia oscura es una partícula digamos que estamos eh en la misma situación de cuando se formuló la existencia de los neutrinos hoy sabemos que existen los medimos hay muchos experimentos como IceCube que los está detectando constantemente a ustedes los están atravesando neutrinos en estos momentos pero digamos eh hace muchos años era una idea descabellada por allá estamos invadidos neutrinos que cosa tan rara hoy en día pensamos eso podemos estar invadidos acá de materia oscura son partículas que interactúan muy débilmente los están atravesando ustedes pero digamos es muy difícil detectarlas y eso es uno de los grandes propósitos que tenemos en muchos experimentos hoy en día entonces ¿cómo nace esa idea de pensar la materia oscura? como partícula es muy claro como partícula entonces se piensa que después digamos no sé del Big Bang de la teoría de la inflación a medida que el universo se está enfriando en todo ese plasma de partículas están esas partículas extras de materia oscura están metidas ahí ¿cierto? son son partículas que se van digamos dejan de sentir como interacciones en algún momento nosotros técnicamente decimos que que se desacoplan del plasma térmico y y forma una densidad de energía que es el 25% de la torta que habló el profesor romano ¿si? entonces digamos esa es una interpretación muy muy digamos muy llamativa yo diría que es que es la mejor que es la mejor pero como decía ahorita hay muchas otras teorías o sea no solo es pensar que es una partícula masiva débilmente interactuante el weekly interactive masipal no puede ser bueno la acción también si piensa que es una partícula ¿si? los neutrinos estériles en sí también son una partícula o sea en particular en estos tres en estos tres candidatos se está pensando en partículas pero como hablará Camilo puede ser también un micro agujero negro ¿cierto? o sea hay muchas otras interpretaciones puede ser la teoría de gravedad muy indicada que propuso Migron hace unos años que yo no atrevería a decir que eso no funciona pues logro explicarles el problema que les mostré ahorita pero tiene otros problemas subyacentes que son muy difíciles de explicar el caso es que hoy en día ya pensando en que la materia oscura es una partícula nos hemos dado a la tarea de buscarla ¿cómo la buscamos? entonces hay muchas alternativas una de ellas que mencionan ahorita son los colisionadores puede existir aparatos en los cuales usted tenga digamos partículas del modelo estándar como digamos los electrones como los quarks digamos en el LHC ¿qué hacen? colisionar protones entonces son dos partículas conocidas que cuando chocan pueden generar dos partículas extrañas dos de estos candidatos desconocidos que llamamos materia oscura pero esa no es la única opción digamos de buscar esa señal de buscarlas también hay señales en particular esta que llamamos detección directa y es asumir de que puedan haber interacciones en estos momentos de esas partículas extrañas con partículas conocidas las partículas de materia oscura con partículas del modelo estándar que interaccionan y generan digamos nuevamente otra partícula del modelo estándar y una partícula nueva de materia oscura o puede ser que digamos en una dual galaxy en una galaxia enana satélite de nuestra galaxia digamos de algo como aniquilando aniquilando estas dos extrañas aniquilando y produciendo dos partículas conocidas como los fotones o sea ese fenómeno lo estudia por ejemplo del satélite Fermi de la NASA mirar los fotones que vienen digamos de ciertas galaxias y esos fotones por qué vienen ah puede ser que allá en esa galaxia está chocando esa materia oscura y está mirando los fotones que viajan y los estamos viendo acá o sea hay muchas alternativas de buscar esta materia oscura ¿cierto? por estos dos digamos por estos días hace se tiene mucho renombre el experimento o sea no en una tonelada porque ha visto una señal muy particular que de pronto discutimos al final digamos de estos experimentos distintos al LHC que se han construido para buscar esta materia que está al parecer acá es el experimento Senón una tonelada en Gran Saso en Italia este experimento está tratando de buscar una señal muy particular y digamos si la materia oscura está acá está muy gracia en todas partes entonces existe la probabilidad de que esta partícula entre y choque con un átomo en particular el experimento se llama senón una tonelada entonces hay una probabilidad de que esta partícula cuando entre choque digamos con un átomo de esos de senón y se ha estudiado bastante bien que si ese fenómeno ocurre entonces se deberían liberar electrones que serían acelerados por un campo eléctrico e impactarían en unos fotos multiplicadores y nosotros podríamos ver esa señal entonces básicamente el experimento es un tanque grande de senón metido por ejemplo en una cueva en Italia esperando en que en algún momento esta partícula choque con uno de sus núcleos y nos genere luz y así podamos evidenciar de que hubo una interacción entonces este dibujo que es un diagrama de Feynman nos está mostrando eso realmente puede suceder que una partícula de estas interactúe digamos con un núcleo de senón emitiéndose lo que hoy en día conocen ustedes como un Higgs o puede ser un boson Z y siguiendo su camino o sea eso es una dispersión o sea básicamente es como bueno eso es muy importante la partícula entra y continúa pero afecta de algún modo al núcleo de senón esta señal se ha buscado digamos que senón es el experimento más preciso del momento hay muchos está Darwin está LZ está hay muchos hay muchos experimentos al final quizás al final muestre pero senón una tonelada tiene digamos la mayor precisión están nuevamente por ahí metidos ya los chicos con un experimento que se llama Pandas que que tiene digamos casi la misma sensitividad pero que quede claro que desde el punto de vista de partículas se asume que la materia oscura puede ser igual que los neutrinos una partícula que está acá que es muy difícil medir que es muy difícil medir porque hay hay ciertas limitaciones pues pero pero está acá al igual que lo están los electrones ¿sí? una pregunta ¿qué es el modelo estándar? el modelo estándar el modelo estándar es la teoría digamos más exitosa que tenemos al momento en el mundo subatómico para explicar digamos el comportamiento de la naturaleza yo sé que todos ustedes han escuchado del bosón de Higgs el bosón de Higgs era como un un eslabón más de ese modelo de esa construcción que se predijo no sé en la época más o menos de 1970 en el 79 Steven Weiberg gana el premio Nobel por lograr explicar pues por construir bien el modelo estándar pero esa idea persiste de hecho no es solo es bueno aclararlo cuando se habla del bosón de Higgs no solo es propuesto por Higgs es propuesto por otros dos profesores entre ellos está Engler que es un profesor belga que conocí hace dos años en Bélgica todavía pues ya tiene como 90 y punto de años pero el profesor todavía es activo va a su oficina a trabajar y entonces es el bosón de Higgs Brut Engler cierto muy importante y algo aquí como para terminar en esta hipótesis de que la partícula pega con un núcleo de ese norm no no está claro bien qué es esta partícula o sea puede ser algo como un bosón de Higgs o puede ser algo como un fermión como un electrón es decir puede ser un fermión o puede ser un bosón ¿sí? que son dos distinciones en el mundo subatómico es como decir digamos no sé una mujer o un hombre o sea es una distinción clara sino que en el mundo subatómico uno no no se tiene una distinción clara de eso lo que sí sabe es que si es una partícula es débilmente interactuante interactúa muy débil es muy difícil es casi es muy esquiva eso es lo que vimos inicialmente en ese ballet cluster son como dos galaxias que pasan al lado de la otra y parecen no tocarse eso es si existen estas partículas están hasta el momento pasando por el cenón por ese tanque ni lo tocan ¿sí? interactúa muy débil eso le pasa a los neutrinos neutrinos que por ejemplo Ice Cube que es el detector en el polo norte son neutrinos que ingresan por detrás de la Tierra o por el polo sur atravesan toda la Tierra y cuando están saliendo el detector los detecta pero o sea interactúa muy débil tan débil que son capaces de atravesar la Tierra pero hoy en día tenemos técnicas para verlos quizás en el futuro tengamos técnicas para ver la materia oscura ¿sí? de eso se trata ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? bueno varias primero porque es un átomo de cenón bueno ¿qué es de cenón? bueno al final de hecho puse un slide por si surge a una pregunta técnica pero no digamos hay varias ventajas una de ellas es que es un es un elemento inerte entonces es muy estable se puede purificar fácil tiene un número atómico alto y este proceso que aparece aquí cuando uno calcula lo que nosotros llamamos la sección eficaz de interacción digamos con la probabilidad que este efecto realmente suceda depende de digamos del número Z del número A de este átomo entonces se requiere un átomo que tenga un Z grande ¿sí? pero bueno no cabe decir que no solo hay experimentos de cenón ¿cierto? hay otros experimentos por ejemplo con cristales con cristales de sodio ¿cierto? hay muchos otros experimentos pero Zenón ha ganado digamos en la carrera tecnológica o sea digamos el elemento más estable que permite ver esta señal pero también los hay detectores de de otros de otros elementos bueno y hay cosas muy técnicas ahí o sea realmente cuando sucede este fenómeno se producen estos electrones también se producen fotones con una longitud de onda muy adecuadas que con los átomos de cino se pueden lograr entonces por ahí va la respuesta pero es un poco más técnica y bueno y otra cosa ¿se ha descartado algún tipo de que la materia escura tenga carga? Sí, 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 sí eso existen las milichard particles o sea son materias oscuras con cargas muy, muy pequeñas o sea eso todavía todavía existe de hecho hace poquito salió una noticia de detector AMS donde bueno la interpretación que se le ha hecho a eso ha sido en términos de partículas cargadas pero digamos que hoy en día se acepta fuertemente que si la materia oscura es una partícula no tiene carga ¿por qué? en el fondo es por ¿por qué la llamamos materia oscura? porque no la logramos ver y nosotros vemos lo que digamos lo que tiene carga produce luz de algún modo interactúa con los potones entonces si no la vemos ahí es una indicación de que eso es neutro bueno otra cosa la contribución de materia oscura al agujero nervioso es posible sí de eso y otra rápida ¿se podría diferenciar una buena idea normal de materia oscura? ahora cuéntame a ver Juan antes por aquí hay otra hay gente en otra parte bueno buenas noches mi pregunta es por qué cuando estamos hablando de la de este gráfico de la rotación galáctica lo referimos a lo que previste la teoría de Newton o sea digamos que cuando estamos hablando del sistema solar intentamos predecir el movimiento del periel y de mercurio la teoría de Newton no nos sirve o sea no perfecto sí ¿por qué no decimos una curva de rotación galáctica con la teoría relativa especial de de año? perdón sí buena pregunta yo me atrevería a decir que cualquier modificación como relativista que le hagas digamos le queda difícil explicarla pero la o sea las teorías de la modificada las teorías que produjo que que formó milgro explican la curva de rotación de galaxias o sea se crea una digamos una ley interacción gravitacional que es capaz de explicar este efecto lo que pasa es que eh digamos no se trata solo de explicar este efecto hay muchos otros está la relación cósmica de fondo está toda la curva de la rotación de las galaxias eh pero hay muchos efectos lo del power spectrum no pero lo del ballet cluster son cosas difíciles de explicar con gravedad modificada yo creo que la pregunta es es más orientada a lo siguiente si la de Newton no es capaz ni de predecir el periodio de mercurio porque decimos que la de Newton nos va a predecir como roto una galaxia en vez de tomar la la relatividad general es como eso la respuesta es que los efectos relativistas para ese tipo de sistemas son despreciables y la teoría newtoniana es suficiente mientras que para el caso del periodio de mercurio si uno hace cálculos los efectos relativistas son importantes esto es la razón si no ya se habría hecho la interpretación en términos de la relatividad general digamos que digamos que se explica pues mi ignorancia por así decirlo que es porque la energía del sol crea como si fuera otra perturbación hacia la hacia el digamos la órbita de mercurio es porque la la perturbación general por la cantidad de estrella no genera también una perturbación digamos en esta no realmente lo que hace bueno eso es algo bastante técnico pero lo que hace importante tomar en cuenta los efectos relativistas en la órbita de mercurio no es tanto la masa del sol sino que mercurio es el planeta más cercano al sol entonces esta es la razón pero no es que la masa del sol sea en sí importante para determinar la importancia de los efectos relativistas depende de otro digamos hay que hacer los cálculos pero para ese tipo de sistemas básicamente la relatividad general no es necesaria por lo que yo sepa por lo menos puede ser que usted tiene razón y eso explicaría de forma alternativa la materia oscura pero no me resulta por lo menos no en las galaxias no de seguro de seguro o sea lo primero que hicieron fue intentar con las ecuaciones de campo ¿cierto? pero sí si hay gente pues que ha dicho que ha hecho simulaciones de relatividad numérica y dicen que le pegan a la rotación de las galaxias ah bueno sí 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 pero no se sabe pues hay que verificarlo bien pero supuestamente hay gente que dice que sí que al tomar relatividad general se resuelve el problema digamos que ahí es que parece una teoría alternativa no no ni siquiera alternativas relatividad general pero haciendo las simulaciones totales pues todo con relatividad esto es es muy interesante o sea no se ha probado con la teoría general de relatividad y ya inventamos otra materia otro tipo de materia en el universo sí claro esas teorías esas simulaciones son súper complicadas las de relatividad hay que resolver hay que resolver numéricamente esas ecuaciones es un problema bastante complicado listo hasta con relatividad térmica entonces pasamos a la parte de agujeros negros primordiales sí entonces alguien hizo la pregunta y la respuesta es esta los agujeros negros primordiales podrían ser una forma alternativa del de la materia oscura mejor dicho podría reproducir los efectos de la materia oscura entonces la interpretación es que no existe la materia oscura sino que existan agujeros negros primordiales entonces podemos hablar de esto bueno yo voy a tratar de ser muy breve con esto para poder hablar sobre lo que sigue que es un poco más en detalle sobre agujeros negros y miremos a ver si alcanzamos con la noticia entonces la idea es la siguiente Antonio explicó que la inflación resuelve un problema importante del modelo cosmológico estándar que es el problema del horizonte satisfactoriamente y además esa teoría logra explicar por qué a pesar de que la temperatura es muy parecida en ese huevo cósmico es muy parecida en todos los puntos porque hay unas pequeñas diferencias de temperatura que se llaman anisotropías entonces el mecanismo que genera las anisotropías en la radiación cósmica al fondo ese mismo mecanismo también en principio podría producir dependiendo pues de de cómo se haya dado eso agujeros negros primordiales en el modelo estándar de inflación la producción de agujeros negros primordiales es muy poca entonces en ese caso los agujeros negros primordiales si es que es posible que existan o que se originen en ese modelo no serían suficientes para dar cuenta por la materia oscura que se observa sin embargo hay otros modelos alternativos de la teoría de inflación que nosotros hemos estudiado y que ya se habían descubierto hace mucho tiempo que pueden producir agujeros negros en otras escalas de tamaño diferente a las que observa la radiación cósmica de fondo entonces en esas otras escalas de tamaño donde se producen esos agujeros negros primordiales en esas teorías de inflación pues la idea es que eso podría ser en parte o completamente la materia oscura que que pensamos que existe pues en el universo que las evidencias nos muestran que al parecer existen entonces la idea es básicamente si esos unos cambios en la densidad que producen las anisotropías son muy grandes en tamaño en ciertas escalas que no tienen nada que ver con la radiación cósmica de fondo esas regiones pueden colapsar en un agujero negro primordial y esto deja una serie o un deja consecuencias que podemos observar dependiendo de la masa que tienen los agujeros negros primordiales entonces podrían tener masas muy pequeñas que es de masas del orden de 10 a la 14 gramos eso son pequeñas ¿qué pesa eso? ¿qué pesa 10 a la 14 gramos? son varias toneladas son varias toneladas ¿puesa mas que la tierra? no porque la tierra es 10 a la 24 kilogramos kilogramos ¿qué pesa eso? miles de toneladas estamos hablando de los 100 mil toneladas ¿cualquieres? 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 100 mil, 100 mil, 100 mil Si fuera plano sería así, pero hay fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones cuánticas son las que producen los agujeros negros. Básicamente, cada vez que esta toalla se deforma un poquito, allá se puede formar un agujero negro. Depende de cuánto se está deformando la exposición. Entonces, esas son las que ya pueden entender. Ten mucho cuidado con las toallas en la casa. O sea, aquí hay una inquietud. Estos microagujeros negros ya nacen así pequeñitos. Pues depende, o sea, depende de lo que pasa en la época de inflación. ¿Se pueden generar con masas pequeñas o con masas muy grandes? Pequeños cuántos. Sabemos que cuando nos hablan de agujeros negros, pensamos en cosas masivamente inmensas. O sea, coger dos veces la masa del sol y reducir al tamaño de la tierra, por ejemplo, esa masa. Confinarla a ese tamaño. Tres masas ornales, confinarlas al radio de la tierra. Pero cuando uno dice pequeño, ¿qué es pequeño? O sea, ¿qué masa tendría la mínima? Pues esa pregunta no estoy seguro. O sea, estas cosas son bien... O sea, pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes, pero el valor mínimo que pueden tener de masa no estaría seguro, porque depende básicamente de la escala de tamaño. Como decía Antonio, esto se forma a partir de unas perturbaciones. Y las perturbaciones tienen cierto tamaño, entonces también dependen del tamaño de estas perturbaciones. Si son perturbaciones muy grandes, si son cambios en la densidad que ocupan un espacio muy grande... Eso, pero ese grande es como la distancia de aquí a la Luna, 300 mil kilómetros. O más grande que eso. ¿O mucho más pequeño que eso? ¿Qué tan grandes son esas fluctuaciones? A ver, por ejemplo, en lo que yo he visto, o sea, generalmente la relación cósmica de fondo está en unas escalas entre 10 a la... No recuerdo los números exactos, pero es del orden de 10 a la menos... De 10 a 10 a la 3 en megaparce, creo. Listo, o sea, como 4 años luz. Digo, 10 a la menos 1 megaparce, está 10 a la 3, 10 megaparce. Del orden del año luz, ¿cierto? O sea, el orden... O sea, la distancia es de la que hay de la Tierra a próxima Centauri, casi. Ese es como el orden de tamaños. Es más o menos ese, ¿cierto? O sea, el orden de estas fluctuaciones es de ese tamaño. No, eso sería lo de la relación cósmica de fondo, la de las fluctuaciones se dan por esclavos de tamaño más pequeño. Mucho más pequeñas que eso. O sea, que sí podríamos decir que esas fluctuaciones son del orden del tamaño planetario, o sea, de 10.000 kilómetros. Sí, podría ser. Sí. Sí, son... Tienen que ser pequeñas, porque si fuera muy grande el cielo y la relación cósmica de fondo sería mucho más uniforme. Listo. Eso. Y ya no veríamos ese mapa tan uniforme. Es que, de hecho, con la radiación cósmica de fondo también se puede, de alguna manera, limitar la existencia o no de estos agujeros negros primordiales, porque hay unos efectos que llaman distorsiones espectrales de la radiación cósmica de fondo, que si hay agujeros negros primordiales de cierta masa, se deberían observar y no se observan. Entonces, eso ya descarta ciertos agujeros negros, pero no todos. Entonces, hay diferentes experimentos, pues, para descartar. Este mecanismo de agujeros negros primordiales fue propuesto por primera vez por Stephen Hawking y Bernard Carr, los científicos ingleses, y, de hecho, Hawking mismo propuso que ellos fueran candidatos de materia oscura, pero, pues, la observación de estos objetos ha sido, pues, muy complicada, y sobre todo en el siglo pasado, ahorita ya se están observando agujeros negros, pues, de ciertas maneras indirectas, que se hablarán más adelante. El punto... Disculpa, antes de que cambies de tema, tengo una duda acá. Se supone que estos agujeros negros primordiales pues suceden en la época inflacional. ¿Todavía están por ahí o no? Eso, eso, voy a comentar sobre eso. Entonces, no se originan en la inflación. Bueno, el mecanismo que produce los agujeros negros ocurre en inflación, pero los agujeros negros primordiales se forman, el mecanismo normalmente de formaciones durante la época en que dominan el plasma que dio origen a la radiación cósmica de fondo, que es una época que se llama dominio de la radiación. Exacto. Es un tiempo después. Se nace, nace. Sí, si es despuesito, pero igual sigue siendo hace rato, ¿cierto? Sí. Entonces, pues la duda mía iba orientada hacia que cuando yo tengo agujeros negros primordiales, chiriquiticos, ¿cierto? Sí. Porque los chiriquiticos, pues ya sabemos que los órganos de manito son confusos, pero pues estos agujeros negros pequeños desaparecen rápidamente, se evaporan. ¿Estos también? Eso depende de la masa. Entonces, si los agujeros negros tienen una masa menor a 10 a la 14 gramos, ya se debieron haber evaporado por radiación de Hawking. Si tienen una masa mayor a esa, no se han evaporado y todavía existen. Entonces, esos serían los que serían los candidatos a la maestra oscura en el presente, los que no se han evaporado. Los que ya se evaporaron, nos darían pistas sobre la posible existencia de ellos, porque serían observables. Entonces, ahí es donde... A eso iba, a la observación. Bueno, entonces, si quiere, vamos a la diapositiva que tiene un poco que ver con eso, pero, de todas formas, sobre las observaciones en general de agujeros negros se va a hablar un poco más adelante. Entonces, aquí es solo brevemente para decir de qué manera se intentan detectar los primordiales, que son como casos particulares de todo lo que son los agujeros negros en general. Vale, entonces... Agujeros negros primordiales. Entonces, es la anterior. Entonces, si tienen una masa menor a 10, a la 14 gramos, ya se dieron a ver evaporado por este efecto que se llama radiación de Hawking. Y ese efecto, dependiendo de la masa de los agujeros negros, esos agujeros negros pudieron haber emitido diferentes tipos de partículas. Entre esas partículas están, por ejemplo, los rayos gamma que se pueden observar con, por ejemplo, telescopios pacientes de rayos gamma de Fermi, que también se supone y se producen por colisiones de materia oscura si uno los ve como si fueran partículas, ¿cierto? Entonces, este telescopio está ahí para detectar los rayos gamma y ya el origen de esos rayos gamma hay que mirar con cuidado cuál fuese. Si partículas de materia oscura o agujeros negros primordiales muy poco masivos que ya se evaporaron y dejaron en ese rato. Otras formas son las ondas gravitacionales, que ellos ya hablarán más adelante sobre eso en detalle. que de hecho, un colaborador con el que hemos trabajado propuso la idea de que justamente ese primer evento de ondas gravitacionales que se detectó pudiera haberse dado por la colisión de dos agujeros negros, pero primordiales. Entonces, es la idea de que tal vez ese evento nos esté dando pistas justamente sobre la existencia de estos objetos. Y otro es a través de lentes gravitacionales que básicamente el efecto de que la luz se curva por la gravedad, entonces los agujeros negros también curvarían la luz y esto nos daría pistas sobre la posible existencia o la abundancia de estos agujeros negros primordiales. Bien. Entonces ya podemos pasar como a la parte de agujeros negros. Yo tengo aquí... Este era el experimento que nos decía Andrés ahora. El experimento que nos contaba Andrés ahora que podía detectar luz cuyo origen era colisiones de partículas de materia oscura. Pero ahora Sergio también nos dice que pueden venir de la radiación Hawking. Si usted toma un... Si ese aparato detecta un rayo gamma, ¿uno cómo sabe el origen? De eso se trata. O sea, si detecta... No, está detectando muchos. Desde que lo lanzaron la NASA hace unos años. O sea, si no detectar y detectar. Ya el problema es reinterpretar lo que está detectando. Entonces hay toda una corriente de científicos que tratan de mirar esos rayos gamma como provenientes de aniquilación de materia oscura de partículas. Pero también lo interpretarán como, digamos, evaporación, no sé, de agujeros negros. Ah, bueno, eso es un gran problema detrás de todo esto. Porque los fotones que esté viendo este satélite pueden venir de muchas fuentes. O sea, digamos que en nuestra propia galaxia hay partículas que están de algún modo generando fotones y están llegando ahí. Están llegando ahí. Entonces ya es un problema físico tratar de como de extraer los que vienen de una señal específica de los que vienen en sí de la galaxia. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a el AHC. El AHC claramente está midiendo y midiendo y coleccionando datos y datos y datos. ¿Y qué hacen los científicos allá? Con programas tratar de limpiar todos los datos que son basura. Y de ahí extraer, digamos, los datos que vienen de una señal específica. Entonces, bueno, solo como para darle la palabra a Camilo, es muy importante que tengan en mente siempre que si existió este periodo de la inflación en el universo temprano, que como explicó el profesor Inés, lo que hizo de algún modo es como una expansión muy eslerada del universo. Si se creaba antes de la inflación los microagúmeros negros, la materia oscura, lo que sea, esa expansión acelerada diluye todo. Diluye todo. ¿Me debo entender? O sea, si, digamos, en el contexto de Sergio, si los microagúmeros se hubiesen creado antes de la inflación, de pronto el profesor me corrige, pero con la expansión acelerada todo eso se diluyó. Entonces ya después de inflación no quedó nada. Todo quedó homogéneo. Digamos, eso es el papel de la inflación de algún modo, homogenizar todo. Eso es muy importante. Poquitas teorías sobreviven a la inflación. Hay teorías de defectos topológicos que lo hacen, pero digamos es algo muy técnico, un poco rebuscado. Bueno, entonces, voy un poquito rápido para ti, Juan Pablo, alcanza a hablar, que él se muere, pues. Eso, eso. ¿No es la hora de hablar? Dices, bueno, chavos, por venir al coloque. No, pero entonces, otra vez es para repetir un poquito la motivación de los agüeros negros primordiales. Entonces hay en mi, pues, experimentos de materia oscura. ¿Y cuántos dicen que han visto materia oscura? Uno. Dama. ¿Cuál, cuál, cuál? Dama. Dama Libra, pues que usan unos cristales de yoduro de sodio. ¿Para cómo? ¿Detectarlos? Como partículas. Como partículas. Como partículas y es una detección directa. Entonces, hasta el momento, toda la evidencia que tenemos es gravitacional. Y toda la evidencia que tenemos de materia oscura ha sido por curvas de rotación, por galaxias, todo es gravitacional. Pero no tenemos nada en este momento así concreto de partículas. Entonces, por eso queríamos invitar a Andrés, como para los dos puntos de vista. Yo digo algo. Pues, ¿por qué hay tantos experimentos hoy en día financiados con emisiones de euros? No estamos hablando. Y todos los que se van a construir, ¿por qué es la mejor idea? ¿Sabes qué es la mejor idea? Que sea partícula. Pensar que es una partícula al igual que pensamos con los neutrinos hace unos años. O sea, no es que un conjunto científico se crea en la idea y luego la Unión Europea decida, ¿cuándo nos vamos a dar? No sé, ¿cien millones de dólares? No, es porque es algo muy, muy bien motivado. Sí, eso es... Bueno, inicia la pelea, pues, aquí por la... Realmente. Sí. Realmente hay razones políticas, en el sentido que cuando una comunidad de científicos es más influyente de otra, tiene más posibilidades de obtener financiación. Entonces, la comunidad de los físicos de partículas tiene mucho más miembros que, no sé, las unidades que estudian gravedad modificada, numéricamente. Es un hecho. Hay más personas. Entonces, en ese sentido, tienen más influencia en las decisiones. Hay ejemplos en la historia de la ciencia de teorías que se consideraban correctas y que tenían la aprobación de todos los mayores sabios de la época, pero no lo eran. Por ejemplo, la teoría del éter. La teoría del éter era una teoría que decía que la luz se propaga en un medio, no se propaga en el vacío, y etcétera, etcétera. Y ahora, nadie la toma seriamente, pero en esa época, todos los más importantes científicos de la época la consideraban correcta y financiaban proyectos para... para medir el éter, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el universo no funciona democráticamente. No es una cuestión de estar de acuerdo, es una cuestión de saber cómo funciona. Entonces, puede ser que la mayoría de los científicos de hoy se están equivocando. Es decir, el consenso no es relevante en ciencia. Lo que importa es tener un experimento que pueda falsear o no falsear una teoría. El problema que tenemos hoy es que la teoría que estamos desarrollando son tan complicadas que no se pueden falsear. Entonces, se llega a un punto donde la financiación de la ciencia se hace por razones, digamos, ideológicas y cuando una teoría no funciona simplemente se dice sí, pero el próximo experimento sigue. Eso sí. Eso lo demuestra. Entonces, digamos, hasta cierto punto, hasta que no haya un experimento que la detecte, no se puede descubrir que no exista. Sí. De hecho, es algo muy importante. Esa situación está pasando hoy en día con detectores como senor una tonelada, que es el más preciso, pero tiene muchos antecesores que trataban de medirla y no la midieron. Entonces, se generaron experimentos más precisos, más precisos, digamos, lo así en palabras, que podían medir, digamos, masas más pequeñas, con secciones eficaces más pequeñas. Entonces, dicen, no, es que la sección es más pequeña lo que logramos medir. Listo, se le construye. En otro experimento, ya, senón se llamaba, no, senón vendía senón una tonelada, pero no creció con una tonelada de senón, era más pequeño. Se dice, no, agrandemos, aumentemos la sensitividad, que eso mira ahora que son más pequeñas. Entonces, cada vez se mejora, se mejora, se mejora, pero el jueguito se va a acabar. Se está llegando a un límite en el cual ya va a haber un, pues nosotros lo llamamos el background de neutrinos, donde ya, si la señal existe, no se puede ver con un detector como senón. Y estamos cerca de eso. Sí, estamos cerca, o sea, ya estamos, ahí digamos, a unos cuantos años, todavía tendremos trabajo, no sé, por diez años. No, porque no, pero no, ya la comunidad científica se está preocupando por eso. Quiero hacer otro ejemplo histórico, hablando de la órbita de Mercurio, ¿sí? La órbita de Mercurio era un misterio hasta que Einstein sacó la Relatidad General y se suponía que existiera un otro planeta que se llamaba planeta... Vulcano, Vulcano. Sí, Vulcano, sí, que no es eso, el planeta, ¿cómo se llama? Un iris que tiene que ver con los entas terrestres. que... Eso era un planeta que se hicieron los cálculos y que en Persilio tenía la propiedad de perturbar la órbita de Mercurio para hacerla, para que el eje de la precisión. Pero realmente hoy sabemos que no existe ese planeta, bueno, hay los que creen en ese planeta X, pero ese planeta para Mercurio no existe, pero la Relatidad General es la explicación de ese fenómeno. Entonces, siempre hay épocas en las que lo que se entiende se intenta explicar en base con el conocimiento antiguo y después puede que haya un salto, digamos, en el conocimiento y se puede pasar a un otro conocimiento que no necesita esas hipótesis. Entre comillas, la materia oscura podría ser como el planeta X, pero obviamente, digamos, hasta que no se detecte podría ser, eso es lo que quiero decir. No hay todavía evidencia, digamos, completamente aceptada de la detección directa de la materia oscura. Hablemos de esta noticia que fue pues como tan antes de terminar para que Camilo ya nos cuente lo otro. Pero no, digamos algo ahí rápido, o sea, hace, bueno, este detector seno como dije ahorita, es el más preciso que se tiene al momento, seno en una tonelada, de resulta que vio esta señal, o sea, el seno es capaz de capturar dos electrones si captura dos electrones queda más positivo, entonces, él de algún modo tiene que aniquilar dos protones o para mantener la carga estable porque ganó dos electrones, entonces, si él aniquila dos protones convirtiéndolos en neutrones, tiene que liberar una gran cantidad de energía que es un rayo un rayo X, entonces, al detector seno le incorporaron un detector de rayos X que fue capaz de ver esta señal, de que haya una captura de dos electrones y pasa de seno creo que a telurio, o sea, cambia, y en el proceso emite dos neutrinos, porque los neutrinos no se veían hace unos años, o sea, fue una hipótesis que luego se pudo comprobar, quizás se usa la materia oscura, el caso es que esta señal es muy bonita porque se ha estado buscando desde hace muchos años este otro efecto y es el decaimiento doble beta sin emisión de neutrinos, con cero neutrinos, este tiene dos, entonces, la colaboración seno dice que el hallazgo de esta señal puede dar luces a buscar el decaimiento doble sin neutrinos, y buscar esto tiene muchas, muchas, digamos, sin deberse, uno podría de algún modo, digamos, sospechar de cuál es la naturaleza de la materia oscura, en particular, si son fermiones como los electrones, entonces uno podría decir que es un fermión de Vila o de Majorana, entonces es el boom de la noticia, que ellos son los primeros que logran ver la captura de dos electrones, y con unas propiedades muy adecuadas, y que esto podría dar luces a esta nueva señal, pues, a saber cómo buscar esta señal, de hecho es publicado en Nature, que es, digamos, la revista Nature Science, son de las más prestigiosas dentro de la comunidad científica. O sea, no, lo único es un pasito más cerca de algo que podría darnos la luz de la materia oscura. No, no es la materia oscura, sino el decaimiento doble, beta, sin neutrinos, y eso podría dar pistas de qué es la materia oscura. O sea, estamos lejos todavía. Sí, sí, solo hay un experimento que ha aclamado que ha visto algo, pero les cuento algo, o sea, ellos han aclamado que lo vieron, pero no hace dos años, hace muchos años, o sea, yo no sé con precisión cuántos, pero les pongo de 20 o más, y no les han creído, digamos. Se han dado a la tarea de construir experimentos en tierra y que buscan esa señal y no la ven. Esa es una señal muy particular, pues, no quiero entrar en detalles, no la ven. Entonces, la explicación que ha tenido la colaboración de Ama es que ellos son los únicos que tienen los cristales adecuados para ver esa señal. Entonces, contra eso, ¿cómo debatir? Me dicen, usted no la puede ver en el HC porque usted no tiene los cristales que yo tengo, usted no la puede ver en Xenon porque no tiene los cristales. Solución, construya un laboratorio igual con los cristales iguales y desmienta al otro equipo investigador. Eso se está haciendo. Hace como, esto es otra noticia, hace como un mes salió una noticia de Cosign que no encontró nada. O sea, que ya casi mente, ya claramente le están diciendo a esta gente, no, 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 no tienes nada. Eso pasa, les pongo un ejemplo, es como si en el HC la colaboración CMS hubiera visto al Giggs y Atlas no. Y ahí uno puede decir descubrimos algo. Usted lo descubre entonces porque él no lo ve. Si él puede mirar la señal que usted está viendo. Entonces, cuando usted la ve y él la ve y con una significancia muy buena se clama el descubrimiento. Y como para terminar, el HC hubiese sido, digamos, de algún modo como un fracaso si no hubieran hallado el Giggs. Ese fue el granito. Sí, es una colaboración que financiaron con mucha plata como dice el profesor Romano tratando de buscar muchas cosas, supersimetría, cosas que no se han visto pero vieron el Giggs y entonces salvaron ahí yo no sé cuántos millones de euros. ¿Y cuántas cabezas salvaron ahí? No, cabezas no, porque gente que entró ahí hace ¿cuánto? 30 años y ya están viejitos. Pues, digamos que ellos ya hicieron su propósito de estar ahí e investigar, no es que en un año no lo hayas tinte, echaron. No, ellos tenían un propósito, lo cumplieron, uno cuando se mete en un experimento o sea, tú no sabes que vas a ser exitoso, pues de hecho es el problema con los estudiantes de doctorado, ¿cierto? O sea, ustedes después de cuatro años de pronto se encuentran que se metió en algo que no funciona, entonces, en cuatro años cambiar de rumbo es muy difícil. No, completamente cierto, eso nos pasa a todos. Bueno, entonces, sí, parece que toquí un nervio pues con ese tema de material. de acuheros negros, ¿cuántos de aquí vieron la noticia la semana pasada? Todos los memes de los acuheros negros, todo el mundo vio esa noticia. Entonces, eso fue una forma pues directa de detectar el acuhero negro. Pero en este lugar hay otras formas de detectar acuheros negros. Hemos visto ya varias, la primera evidencia directa fue también por la ESO, que vieron el acuhero negro en el centro de la galaxia, Saito, a Estrella y veían Estrella dándole vueltas a una cosa negra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? No, no, no. Entonces, listo, entonces lo que preguntan ahorita, que si podíamos tener acuheros negros con materia oscura, con antimateria, lo que sea, entonces la respuesta es sí. Y como hemos visto, pues la materia oscura tiene masa. Entonces no importa si está cargada, si no está cargada, eso me va a interesar la masa y hay otras cositas pues que hay que conservar, que es la carga eléctrica y el momento angular. Pero desde que tenga masa, entra el acuhero negro. Y ya, entonces le voy a dar la palabra un ratito a Juan Pablo de otro tipo de detección de acuheros negros que nos hablaron también la semana pasada. Pero, ¿y qué significa no tienen peligro? Es que tenían pelo y la pregunta, ¿no tienen pelo? ¿Podrían tener pelo? ¿Qué significa eso? ¿Esta qué? Ah, si no, pues así como yo y como Mauricio no tienen pelo los acuheros negros y como Sergio que tampoco tienen pelo, pues eso se refiere a que se pierden todas las propiedades. Pues todo el pelo, pues todas las características de todo lo que entra se pierden. Pues si tenía pelo se le cae apenas entra y solo queda una cosa ahí con más. ¿Sí? ¿Sí? ya la idea es ver otro tipo de detección que es mediante ondas gravitacionales. Bueno, esto de ondas gravitacionales puede pensarse como un análogo, como por ejemplo, cuando uno piensa en 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 electromagnéticas con cargas aceleradas pero en el caso de las ondas gravitacionales se está dando es por por ejemplo un sistema de button de entonces estos esos secretacionales las detectan en en el ligo e que me probó o no? y tienen un montaje bien interesante entonces el montaje consta de un interferómetro que tiene dos brazos y un interferómetro es un aparato que coge un rayo de luz y hace pasar por algo que se llama un beam splitter que lo que hace es que parte el rayo en dos entonces normalmente cuando los rayos se observan acá a este punto llegan en fase que esto lo que tiene importancia luego es que cuando se efecta un montaje habitacional la distancia de estos interferómetros cambia entonces cuando cambia el rayo que ya venía por acá ya no llega si no llega a mismo tiempo entonces llega desfasado entonces así es como se detecta una onda habitacional y lo que medimos es como esa ese ocurrimiento, esa distancia que detectamos ahí en el interferómetro entonces nosotros les trajimos no sé si se puede ir ahí basado en esas señales que podemos recoger de 100 kilómetros como se ve en una nave habitacional hay una pequeña observación ese instrumento cada brazo tiene 4 kilómetros es una cosa gigante y la luz está como 2.000 vueltas ahí en esos brazos antes de hacer la interferencia que nos decía Juan Pablo y eso es tan preciso que tienen que tener en cuenta que la luz que le pega al espejo lo puede mover un poquito lo puede mover o lo puede calentar entonces eso está colgando unos péndulos súper pesados para que cuando le pegue se sepa bien cómo se va a mover el espejo y eso alcanza a medir una distancia más pequeña pues que un protón ni siquiera pues ni permanece una fracción de radio de un protón entonces si se baja un poquito vamos a ver esta gráfica entonces esto es lo que lo que medimos cuando cuando se da una onda gravitacional entonces acá lo que vemos es ese ese corrimiento el que está hablando entonces a medida que estamos acercando los agujeros negros se va haciendo mayor la perturbación hasta el momento que chocan y ya es eso entonces lo rico que hicimos fue porque esta señal en sonido está aquí es una simulación es una simulación es una simulación la simulación sí esto es el detector esto es un brazo y lo que hace es así cuando llega la onda se mueve el detector y se mide todo esto o sea toda la física mueve no es una manta la única diferencia que son de cuatro el que no se haya leído el que no se haya leído Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams él siempre recomienda tener una toalla entonces una recomendación para todo el mundo andar con una toalla eso eso sería la onda gravitacional digamos esto es el espacio-cierto esto es el espacio-cierto este es el brazo es el otro brazo cuando llega la onda se mueve el brazo y eso lo detecta pero realmente no es tan grande se mueve mucho menos como decía él de la parte vamos a escuchar entonces si escuchan ese ruido en la calle eso está cerca de uno y como comentario para nunca perder la motivación esta gente de LIGO acabo de verificar de hecho propuso el experimento y se comenzó desde 1984 para antes del 2016 2015 era un fracaso en el sentido de que no había visto nada cierto o sea ya después de tantos años entonces eso es el estado actual de muchos experimentos como Xenon como otros que no han visto nada pero no quiere decir que no esté ahí la relatividad si se había verificado muchísimas veces pues desde el 70 desde no cae el 250 ah bueno desde la precesión del periodo de mercurio el mismo mes que se propuso la relatividad general Einstein hizo el cálculo del periodo de mercurio y lo pegó exactamente pues a la a la precesión pues eran como 43 microsegundos de arco por ciclo desde ahí se sabe pues que la relatividad funciona entonces yo no sé pues que estamos haciendo nosotros aquí proponiendo teorías modificadas de la gravedad si de la materia oscura bueno deberían cambiar de tema de grupo deberían cambiar de porque menos nos dedican a otras cosas en la vida toallas toallas listo voy a ir acabando pero bueno es imagen no pero puedo hacer cómo está el momento la relatividad general se ha podido comprobar directamente solo en pequeñas escalas del orden del sistema solar entonces hay razones para para dudar que funcione en larga escala no es totalmente digamos sin una justificación porque no sabemos nosotros toda la cosmología está basada sobre que la teoría de la relatividad funcione para describir el universo pero realmente la teoría solo la hemos comprobada en distancia del orden del sistema solar entonces eso es una gran extrapolación en la universidad arreglamos todo el mundo vio ese dibujito de abajo si todo el mundo vio esto pues el que no lo haya visto es porque claramente viven en una cueva hay varios mucha gente que viene en la cueva pero lo interesante también es que este fin de semana NASA publicó otra parte de la imagen que es esta de aquí arriba lo que vemos es que aquí hay unos este agujero negro que está soltando unos jets relativistas que está tirando materia como para los lados rayos gamma y todo para todos lados entonces se ve este que se está como acercando a nosotros a la tierra y por acá hay como una forma de C y es porque se está alejando y genera como unas ondas de choque entonces toda la materia que se está alejando genera unas ondas de choque y se ve ahí en forma de C entonces es como otra vista con menos zoom de este agujero negro que todo el mundo ya conoce como fue supongo que eso ya lo han visto hace mucho tiempo o sea la colaboración sabía dónde apuntar los telescopios sí, sí, sí y esto se había visto más o menos el jet más o menos el jet pero la imagen la liberaron pues el fin de semana eso es una noticia relativamente reciente más de unos meses se había detectado no sé hace cuánto exactamente una galaxia de materia oscura y entonces hace unos meses detectaron la segunda y las dos están relativamente cerca digo relativamente cerca porque abajo pueden ver una escala eso son 100 kiloparsecs que son como un poco más de 300.000 años luz y también en la imagen están se hace un zoom sobre las dos galaxias que no tienen materia oscura pues de acuerdo a ese mecanismo de rotación que son estas dos que está aquí esta chiquita es este zoom grande es esta galaxia y esta otra que está acá estas dos galaxias por eso digo relativamente cerca pues están cuantos cientos de miles de años luz de distancia pero entonces son dos galaxias que no tienen materia oscura entonces nos dice bueno que podría ser la materia oscura o no o sea el boom de esa noticia es en general en cualquier galaxia que vos tengas en la formación en la simulación del milenio siempre debe haber materia oscura te encontrar una galaxia sin materia oscura es algo muy exótico no estoy seguro de la segunda pero la primera es desmentida o sea salió hace ya como un mes que la gente reconoció que cometieron unos errores mirando la luminosidad de las estrellas y todo eso del cálculo y que finalmente si ya que tiene materia oscura la primera la segunda no sé más que había que mirar un poco más esperemos que sí porque esto es un golpe súper duro contra las teorías de grados noificadas entonces esperemos que sí sea ojo nos hemos reunido pues aquí ya llevamos más de una hora hablando sobre materia oscura y las teorías necesarias para sostener el modelo que tenemos hoy del universo como la inflación la pregunta es no parece o sea porque es que todo el tiempo hablamos de cosas que definitivamente no hay ningún no hay ningún experimento la física es una ciencia experimental cierto y no hay ningún experimento que yo pueda ni siquiera plantear porque no tenemos la tecnología ustedes creen que pues va como planteándose la posibilidad de cambiar el paradigma o es algo muy muy difícil que todavía puede aguantar mucho más antes de que se piense en algo así lo que mucha gente es que hay que volver a los experimentos mentales y porque llegar a esas escalas de energía va a ser lo que decíamos ahorita es imposible llegar a escalas de energía cercanas al Big Bang entonces hay que volver un poquito atrás por acá tenemos una pregunta es como tal vez una poca mental pues hay un libro que se llama conversaciones con Einstein y otros ensayos de Heisenberg no sé si lo recuerdan alguna vez no de dónde ir bueno Heisenberg ahí explica el desarrollo de la historia y precisamente creo que digamos se llega como un punto general digamos de lo que ustedes afirman respecto a lo que les estaba pasando a los físicos para explicar los fenómenos subatómicos y los estados estacionarios pues en ese mundo microscópico entonces decía que él discutió con Bohr y eso las discusiones eran tan intensas que uno de los sacaron por allá a un restaurante a todos los físicos que estaban discutiendo allá en Gottinger creo que era entonces ellos por ejemplo Heisenberg dice que tuvieron que abandonar los conceptos así como para formular la mecánica cuántica consistentemente tuvieron que abandonar muchos conceptos de la física clásica precisamente que que venía imperando en el modelo de Bohr no había unas cosas en los estados estacionarios que no funcionaban entonces tuvieron que cambiar por ejemplo la visión y precisamente Heisenberg escribió el libro porque pues él a propósito del principio y el sentido tuvo que cambiar radicalmente la visión para proponer incluso pues matemáticamente ese principio entonces digamos eso nos puede dar tal vez una luz para mirar con otro enfoque específicamente lo dice en el concepto de partícula elemental que se halló con esos en ese tiempo que digamos ellos decían tiene que haber una partícula elemental entonces en ese tiempo se desarrollaron los primeros colisionadores cuando Dirac puso demostró la antimateria el positrón entonces los resultados los resultados daban que las colisiones arrojaban más partículas entonces el concepto de visión de partículas que va como anulado entonces tenían que explicarlo de otra forma tenían que cambiar ese paradigma de la forma de tomar un fenómeno que no se puede explicar con un paradigma entonces de pronto eso nos podría arrojar a el peso alguna luz estamos en ese proceso yo creo que ese es como el desarrollo normal de la ciencia cierto o sea Dira predijo la antimateria y se logró encontrar en el laboratorio después Pauli predijo los neutrinos se lograron encontrar después ahora nosotros tenemos muchas teorías que predicen esa materia oscura y no la hemos podido ver entonces estamos en el proceso de buscarla y también de ir buscando alternativas por ejemplo puede ser un defecto topológico algo que no tiene nada que ver con una partícula algo que tiene que ver con algo inherente a la mecánica cuántica pero son cosas digamos ya digamos muy allá muy exóticas entonces uno prefiere de algún modo ir como acotando lo que parece ser más fácil una partícula y tratar de buscarla pero estamos en ese proceso como les digo si en 30 años no sé no se ha encontrado seguro que la gente cambiará una cota final las acciones que puse ahí unos candidatos los formularon en 1970 y algo han pasado desapercibidos solo desde el 2014 han tenido un boom extra y si usted hoy en día habla con un físico de partículas bueno no yo estoy estudiando acciones y la comunidad científica está concentrada en eso y los dineros están concentrados en construir a los copios que busquen acciones ¿por qué? porque han visto como en el terreno tan acotado eso también es motivado que ya es hora de estudiarlo y si no entonces habrá que cambiar de paradigma pero siempre estaríamos buscándolos sí pues desafortunadamente no los hemos encontrado podría ser la noticia de los futuros años yo diría que cuando uno estudia el universo tiene que darse cuenta de los límites intrínsecos que tiene el intento de comprender el universo porque nosotros vivimos en un planeta y el universo es enorme y nunca podremos visitar este universo básicamente todo lo que hacemos es remoto entonces por definición hay unas limitaciones intrínsecas nunca podremos ir a otra galaxia si hay o no hay la materia oscura etc y entonces de alguna forma tenemos que aceptar que hay un nivel de ignorancia que no podemos bajar es decir siempre a menos que encontraremos una tecnología que nos permita de movernos en el espacio-tiempo ir a otra galaxia pero por el momento no lo tenemos entonces cuando uno observa algo remotamente hace muchas hipótesis pero pocas observaciones es como decir yo vivo no sé encima por Vito Paisa y quiero entender lo que pasa en el cero volador pero nunca voy al cero volador siempre miro el plovito Paisa con mi telescopio entonces hago toda una teoría de lo que pasa en el cero volador pero nunca voy bueno mi teoría podría ser correcta hasta que no voy al cero volador no lo sé entonces eso es lo que hacemos con lo inverso pero en una escala mucho más grande básicamente entonces hay que ser consciente de esas limitaciones por eso hay muchísimas teorías y experimentos que intentan comprobarlo pero es muy difícil falsear las teorías porque debido a que nunca podemos ir a ver realmente lo que pasa siempre podemos cambiar un parámetro y eso pasa con toda la teoría gravedad partículas entonces lo que se básicamente se crean teorías efectivas muy flexibles que siempre pueden funcionar cambiándolas un poquito y eso es un poco la limitación de lo que estamos haciendo mientras que toda la ciencia que se hace con observaciones locales en un laboratorio pero aquí en la Tierra es mucho más sólida en ese sentido nosotros pues en el área llamamos eso medidas indirectas o sea sabemos de qué está hecho el Sol pero no hemos ido al Sol porque sabemos que en Tierra las líneas espectrales del hidrógeno y del hidrógeno del helio son las líneas que estamos viendo del Sol entonces podemos inferir de qué está hecho el Sol entonces eso es lo que hacemos con el telescopio Fermi también a mirar los botones y con eso tratar de dilucidar qué hay por eso ¿sí? Hola nos tengo una pregunta en cuanto a la forma de las galaxias que hay ahí no se ven como tan común como nos pintan la de forma líquica o espiral entonces ¿qué tiene que ver en cuanto a la forma que tiene esas galaxias a que no tenga materia oscura? ¿Tiene algo que ver o es casualidad? pues en general las galaxias pueden aparte de ser espirales o elípticas también irregulares pero muy pocas comparadas con pues se reevalúa todo tiene materia oscura entonces en principio nos quedaríamos con una y quién sabe pues ahora la luz de esto si es real o no que tengan o no pues que no tengan materia oscura y como es solo una hablar de que es raro o no es como imposible con una sola observación o sea solo un evento de algo me parece a mí no sé qué opinión es una anécdota una anécdota bueno muy bien es como el cristal listo muy bien ya lo desintieron básicamente la señal de de ama pues ya cosa en cosa en cien es otro experimento que trata de buscar esas señales y reproduce la física tal que tiene dama y ya no lo están bien entonces ya es hora de decir otro falso positivo si si sino que es que una colaboración científica se resistirá siempre desde que sus datos están equivocados pues lo hemos visto por ejemplo con los neutrinos superlumínicos un golpe duro para esa colaboración de los que equivocaron lo vimos con Pfizer que son experimentos que proclaman una señal y luego decir ay no es que teníamos un polvo galántico cierto que me dañean los modos desde la polarización entonces es muy muy duro listo entonces el asunto es que hoy la ciencia se hace con el dinero antes uno podía dedicarse a la ciencia en su tiempo libre mirar con el telescopio después de trabajar ahora para ciertos experimentos requieren millones y millones de dólares y entonces es una cuestión política y después que uno obtiene esos fondos no puede reconocer que se equivocó porque su reputación es dañada entonces hay muchos intereses políticos y de hecho hay algo que se llama en la ciencia p-hacking que sería como la falsificación del análisis de los datos observacionales para obtener lo que uno quiere es decir uno puede tomar los datos y masajarlos digamos hacer un masaje de los datos para obtener lo que quiere y eso pasa mucho en biología por ejemplo porque porque una vez que uno publica un resultado el problema en la ciencia es que obtener resultados negativos no nos hace famosos obtener resultados positivos si entonces demostrar que una cierta teoría no vale uno no será nunca famoso pero hacer un descubrimiento nuevo entonces si entonces todos buscan resultados positivos y para hacerlo a veces tienen que hacer masajes de los datos si la ciencia es una presa y también hay corrupción entonces muy bien muchas gracias ya saben nos veremos si la física que viene muchas gracias a los invitados y nos estamos viendo listos